He decidido ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, dice Jeff Bush, y con estas palabras presentaba formalmente su inicio de campaña. Hermano e hijo de expresidentes, Bush participará en las primarias republicanas con miras a la Casa Blanca, cuyo anuncio lo hizo frente a unas 3.000 personas en el Miami-Dade College, una de las universidades públicas más grandes del país. Casado con la mexicana Columba Garnica, el exgobernador de Florida tuvo unas palabras para los votantes latinos. Júntense a nuestra causa de oportunidad para todos, a la causa de todos los que aman la libertad y la causa noble de los Estados Unidos de América. Entre vivas y el constante aplauso de sus seguidores, el republicano dedicó parte de su discurso a criticar la política exterior de Barack Obama hacia Cuba. Además dijo que reconstruirá la alianza vital con Israel, al tiempo que prometió devolver la confianza a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Una de las novedades de la campaña es que de logo se ha retirado la palabra Bush para destacar simplemente Jeb 2016, nombre que corearon los asistentes durante todo el acto, al que asistieron también la esposa del candidato, sus hijos y sus nietos. Las encuestas sitúan en empate técnico a Bush, al senador por Florida Marco Rubio y al gobernador de Wisconsin Scott Walker, quien todavía no ha formalizado su candidatura.